De lunes a jueves, de nueve de la noche a dos de la mañana. ¿Quieres acostarte conmigo? Cada noche conversando de un tema diferente. Y con la mejor música. Y con la mejor música. ¿Quieres acostarte conmigo? Por Radio Uno, la de uno. Y por supuesto, Tony, siempre nos llevan de niños a las procesiones. Entonces, Natalia, siempre nos inculcaron el Domingo de Ramos a batir el ramo cuando pasa el Señor con el burrito. La palmita. Ahí. Pero, Tony, ¿cuál es esa? ¿Qué significa esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén? Cuando Él va en su asno, en su burrito trepado y todo el mundo feliz porque llegó Él. Vamos a leer tal cual está en la Biblia. Cuando se acercaba Jerusalén, llegando al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos. Les dijo, vayan a la aldea que tienen ante ustedes y allí van a encontrar una burra atada junto a un burrito. Desátenla y tráigamelos. Si alguien les dice algo, respóndanle. El Señor los necesita y que luego los va a devolver. Los discípulos fueron e hicieron tal y como Jesús los mandó. Trajeron la burra y el burrito. Pusieron sobre ellos sus mantos y Él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, a la entrada de Jesús, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían también en su camino. Tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban y decían, Oh sana, hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana de las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, todos en la ciudad se conmocionaron y decían, ¿y quién es Él? La multitud decía, Él es el profeta, Él es Jesús de Nazaret de Galilea. Bueno, esa es la primera parte, Alejito, y ya vamos a empachar con la segunda. Sí. Esta también es importante. Muy bien. Al entrar Jesús en el templo, porque Él fue a orar, Él entró directamente a Jerusalén y fue al templo. Él esperaba orar. Nosotros ya sabemos que Él oró al lado del árbol, al lado del mar, pero quería entrar allá al templo, al templo donde papá Dios. A la que Él decía, mi casa. La casa. Ajá. Pero llegó allí y expulsó a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas. Está escrito, dijo, mi casa será llamada la casa de oración, pero ustedes han hecho de ellas una cueva de ladrones. Mientras Jesús estaba en el templo, algunos ciegos y cojos se acercaron a Él después de esto y lo sanó. Vean qué tan bonita la historia. Pero de aquí se desprenden varias cosas que vale la pena que nosotros reflexionemos. Exacto. Empecemos con la reflexión, Tony. Primero el burrito estaba feliz. Él le decía a la mamá, mire mami, nosotros tan importantes somos famosos como la gente cuando vamos pasando nos tienden mantos. Vean cómo se ponen de felices y cómo gritan cuando vamos pasando. La mamita del burrito le decía, no, es que no es por eso, es por el que llevamos aquí nosotros arriba. Nosotros en este mundo, en esta época, sentimos que mucha gente es como el burrito, ¿no? Creen que todo lo que están viviendo, su fama, su bendición y todo lo bonito que les pasa en su vida es por ellos. Se les olvida del que está arriba. Se les olvida que es una bendición y que papá Dios los ha mirado. Eso es lo primero que debemos de pensar. Muy bien, excelente reflexión. Muy bien, muy bien. Cuando nació Jesús, los ángeles le decían, oh, sana. Pero eso significa, sálvanos, Señor, sálvanos ahora. Recordemos que en Jerusalén se estaba viviendo una época muy difícil porque estaban los romanos administrando y estaban apropiándose de sus impuestos y de todo. Ellos querían un salvador. Será de la casualidad lo que nosotros vemos en países por acá cercanos, donde se está viviendo tanto tormento, tanta violencia, tanto económica como social. Igual pasaba en esa época en Jerusalén y ellos pensaban que su salvador era Jesús. Por eso le decían, oh, sana, sálvanos ahora. Nosotros proclamamos rey. Por eso es que no les gustaba ni a los políticos porque decían que era rey y los sacerdotes tampoco les gustaba porque Jesús estaba haciendo cosas diferentes. Él llegó al templo y encontró a los cambistas porque es que los sacerdotes tenían montado muy bien el negocio. Los sacerdotes de esa época tenían montado bien el negocio para que la gente entrara a orar. Ellos cobraban valor de entrada, pero esa tenía que ser en una moneda especial. Cambiaban la moneda que traían de otras partes por la de ellos y en ese cambio quedaban con muy grande utilidad que eso iba a parar allá los sacerdotes. La gente más humilde hacía un sacrificio de paloma. Unas palomas y las palomas las vendían también en el templo. Por eso se habla ahí de las palomas. Pero los que tenían más dinero compraban corderos porque era el sacrificio, era la festividad de la Pascua, la que se le hará a los judíos era una de las festividades mucho más importantes. Y había que sacrificar un cordero porque ahí se quemaban y se olvidaban todos los pecados cometidos. Por eso es que nosotros le decimos que Jesús es el gran cordero porque a partir de ahí, de la muerte de Él, ya no va a haber más sacrificios. Él fue el gran sacrificado. Fue el Papá Dios que entregó a su Hijo como sacrificio para salvar a toda la humanidad. Pero ahí no queda todo. Jesús, Él reclama esa parte importante. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que tratar ese templo de esa manera? La casa de Dios no es para eso. Por eso el mal genio, por eso la ira santa. Estar en contra de todas las organizaciones administrativas religiosas y políticas. La gente se da cuenta. La gente entiende qué es lo que está pasando. Aunque los políticos se pusieron de mal genio, aunque los sacerdotes se pusieron de mal genio, la gente humilde entendió lo que estaba pasando. Y a partir de ahí, la fe y el entender lo que estaba haciendo Jesús pudieron recibir la sanación. Por eso decía, la gente después de eso pudo acudir a Jesús y los milagros comenzaron a suceder con muchísima más fuerza. La cueva de ladrones. Por eso decía Jesús, mi templo se convirtió en una cueva de ladrones. Y nosotros en este mundo, en este momento, en esta era, en esta época, tenemos nuestra casa también llena de ladrones. Ladrones espirituales que se están robando nuestra paz, nuestra tranquilidad. Ese espíritu devorador que se está robando las finanzas. Que el dinero no alcanza, hay un espíritu de maldad que se está robando esa bendición que Papá Dios nos ha entregado como provisión divina. Un espíritu de enfermedad que se apropia de nuestros cuerpos y se está llevando la buena salud. Todos esos demonios, todos esos ladrones, vamos a sacarlos. Vamos a hacer una oración especial para que Papá Dios saque de nuestro corazón a todos esos ladrones que nos están atormentando. A atormentar nuestra familia, nuestra casa. Muy bien, ahí está entonces la promesa para que ustedes estén con nosotros, Nata. ¿Qué tal si le pedimos a los oyentes, a todos los que nos han mandado sus nombres, sus peticiones, que hagan un mínimo esfuerzo hoy o un mayor esfuerzo y que se queden con nosotros al menos mínimo mínimo hasta las doce de la noche cuando hagamos la oración general? ¿Será que es posible pedirles a ellos? Pues yo me voy a arriesgar y se los voy a pedir a todos nuestros oyentes de Radio Uno Colombia que no se vayan a desconectar. Hoy es un día especial, vamos a hacer una oración más especial todavía porque la vamos a hacer todos juntos. Vamos a pedir por sus peticiones a las doce en punto de la noche para que nos unamos todos en oración. Así que ustedes no se van a oír a dormir temprano. Hoy vamos a hacer ese gran esfuerzo. Nosotros no somos sacerdotes, no somos ministros de ninguna iglesia. Somos como usted que nos está escuchando. Somos como usted, mi querido guarda de seguridad. Somos como usted, mi querido taxista, el TCN 332. Somos como usted que va rodando por las vidas de Colombia. Somos igualitos a ustedes. Aquí no hay nadie que pertenece a alguna comunidad religiosa. Simplemente queremos hacer una oración todos juntos para cambiar muchas cosas que quizás nos están afectando, que quizás queramos mejorar. De lunes a jueves, de nueve de la noche a dos de la mañana. ¿Quieres acostarte conmigo? Cada noche conversando de un tema diferente. Y con la mejor música. Y con la mejor música. ¿Quieres acostarte conmigo? Por Radio 1, la de uno. Tony, usted nos prometió una oración ahorita para sacar esos males que quizás tengamos que nos roban nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra estabilidad, nuestra buena relación familiar. Y pues creo que es el momento porque también la gente espera estos momentos para compartirlos con nosotros en Radio 1. Padre Celestial, muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar contigo. Hoy recordamos lo que pasó hace dos mil años. ¿Cómo entraste en Jerusalén montado en un burrito para demostrar que tu poder reside en el amor y en el servicio? La gente salió a recibirte y tendían sus mantos. Te proclamaban rey. Gritaban desesperadamente, ¡Oh, sana! ¡Oh, sana al hijo de David! ¡Sálvanos ahora! Ese mismo grito lo escuchamos todavía, en nuestra época. Es el grito de las personas que están atravesando situaciones difíciles. ¡Oh, sana! Queremos decirte, Padre Celestial, y entra en mi casa, que se ha convertido en una cueva de ladrones. Entra en mi cuerpo, que es un templo sagrado, y que hoy también está lleno de ladrones. Se están robando mi salud, mi tranquilidad, mi prosperidad y mi bendición. Necesito, Papá Dios, ven y limpia, limpia mis lágrimas, sana mis heridas. Haz de mí y de mi familia lo que tú quieres que seamos, una familia de amor, de abundancia. Te pido, Papá Dios, que expulses de mi hogar esos ladrones que nos están dejando en la oscuridad, en el estancamiento. Que de hoy en adelante, nuestra casa sea un templo sagrado, en donde habite el amor, la paz, la providencia. Que de hoy en adelante, mi vida sea un templo tuyo, en donde sólo esté presente la fe y la esperanza, la felicidad. Gracias, Papá Dios, por escucharnos. Gracias, porque siempre nos escuchas. Así es, así se cumple. Amén. Amén. Y amén. Radio Uno en la Semana Mayor, con un momento de reflexión.